Cuando somos salvos, y la única forma de ser salvo es por el mensaje del Evangelio, y cuando lo somos, eso va a manifestar justicia en nosotros. Seremos declarados por la gracia de Dios como justos, justos ante sus ojos. ¿Estás emocionado por ser un siervo de Dios? Por llevar a cabo la voluntad de Dios, no solo en tu vida, sino ser una influencia para otros, y verlos rendirse también a la voluntad de Dios para ellos. Cuando nos comprometemos con las cosas que Dios nos manda hacer, vamos a experimentar una mayor intimidad con Dios. La provisión de Dios será más fuerte en nuestras vidas. Vamos a caminar bajo la autoridad y la unción del Espíritu Santo. En otras palabras, todo va a cambiar de acuerdo con la voluntad personal y privada de Dios para tu vida. Y a lo que me refiero con eso, es que Dios tiene un propósito para ti, que no es para nadie más. Y Dios va a usarte como persona a fin de manifestar, a fin de que hagas aquello, para lo que Dios te ha salvado. Esto es algo en lo que quizás mucha gente no piensa, pero Dios te ha salvado con un propósito, y ese propósito tiene que ver con su voluntad. Y alguien que estaba muy comprometido con eso, que se regocijaba en la voluntad de Dios, que deseaba desesperadamente y con entusiasmo ser utilizado por Dios, era el apóstol Pablo. Y lo vimos cuando concluimos el estudio de la semana pasada, porque Pablo quería ir a Roma. Y eso no era algo que él soñaba con hacer por sí mismo, sino que era la voluntad de Dios que él hiciera eso. Dios puso eso en su corazón. ¿Por qué? Bien, de eso vamos a hablar el día de hoy. Dicho esto, toma tu Biblia y busca conmigo el Libro de Romanos, capítulo 1. Libro de Romanos, capítulo 1. Al final del estudio de la semana pasada, vimos que Pablo dijo que él quería ir a Roma, y ahora él prosigue con esa misma afirmación en nuestro primer verso de hoy, el verso 11. Romanos, capítulo 1, verso 11, dice, Porque deseo, y esta palabra expresa un gran deseo, un deseo entusiasta. A él lo apasionaba eso, y veremos la razón en un momento. Dice, porque deseo verlos con el fin de que unos dones espirituales pueda yo impartirles. ¿Qué está diciendo él aquí? Estaba diciendo que él quería tener influencia en esta ciudad, dentro de esta congregación, dentro de estos creyentes y otras personas en Roma, para que ellos pudieran llegar a la fe, que nuevas personas creyeran en el Evangelio, y que los que ya lo hacían pudieran crecer y madurar en la fe, y experimentar la obra del Espíritu Santo en sus vidas de una manera más poderosa. Y que vieran manifestarse la provisión de dones espirituales por parte de Dios entre ellos. Entre más maduramos, entre más entendemos nuestra fe, entre más nos comprometemos con las cosas de Dios, veremos que el Espíritu proveerá más y más. Recibiremos dones en mayor cantidad para que podamos cumplir la voluntad de Dios para nuestra vida e influir en otros para que hagan lo mismo. Y esto glorifica a Dios y le producía un gran placer y gozo al apóstol Pablo. Y la pregunta que tú y yo debemos responder es esta. ¿Es esto algo que nos hace regocijarnos? ¿Ser usados por Dios en las vidas de otras personas para verlos crecer y rendirse a Él? Y hay algo muy importante, que ellos reconozcan la autoridad de Dios sobre ellos en las decisiones que toman, las palabras que dicen y, por supuesto, en las cosas que hacen. ¿Estás haciendo esto? ¿Estás demostrando diariamente, consistentemente, la autoridad de Dios sobre tu vida? Veamos de nuevo el verso 11. Porque deseo verlos con el fin de que algunos dones espirituales yo pueda impartir en ustedes. ¿Para qué? Vean cómo termina este verso. Para, y luego escribió la frase, para el fortalecimiento de ustedes. Es interesante que esta frase, ser fortalecidos, sea tan específica. No se refiere al hecho de que sea hecho de cualquier manera, sino, como vemos, es un resultado del Espíritu de Dios cuando se mueve en nuestra vida. Y Pablo quería ir allá y tenía un llamado de Dios para hacerlo. Y por eso estaba escribiendo esta epístola, para que ellos se fortalecieran en una congregación más madura. Como Pablo estaba diciendo aquí, él quería ser un instrumento para ayudar a otros a producir fruto. Y quiere hacerlo en Roma, tal como lo había demostrado en otros lugares. Verso 14. Griegos y también bárbaros. En este verso, se nos está mostrando un contraste. Mucha gente consideraba que los griegos eran personas muy cultas, también idólatras. Claro está, muy alejados de la verdad de Dios. Pero él estaba diciendo que, independientemente de quienes fueran, él quería que caminaran en la verdad. Él quería que recibieran la verdad, que fueran salvos, que experimentaran, y llegaremos allí en un momento, la justificación. Es decir, que fueran vistos por la gracia de Dios como justos por la suficiencia de la obra del Mesías, de ese mensaje del Evangelio. Así que él dijo, tanto a griegos como a bárbaros, a los que son sabios y a los que son insensatos, dijo él, yo estoy obligado. Podemos entender esto. Él dijo, soy deudor. ¿Por qué usaría este término? Muy sencillo. Pablo dijo que él era el primero de todos los pecadores. Pablo, quien entendía cómo había sido su vida, dijo, cuando veo una lista de los peores pecadores, yo creo que mi nombre estaría encabezando esa lista. Y Dios, por su gracia, por su misericordia y su amor, me salvó con la sangre y la muerte de su Hijo unigénito. Y Pablo entendía ese acto de gracia, que es gratuito, es un regalo. Y sin embargo, quien lo recibe debe comprender que queda obligado. Y esta obligación, no podemos pagarle a Dios, no podemos hacer nada para compensarle por esa pérdida, por lo que él proporcionó gratuitamente. Él no está pidiendo eso. Pero deberíamos ser personas que quieran que otros vean, experimenten y conozcan ese mismo perdón, esa misma relación nueva, una nueva relación de pacto con Dios, a través del Evangelio. Bien, hablando del Evangelio, déjame hacerte una pregunta antes de que veamos la respuesta en el verso 17. Al ser salvo por el Evangelio, ¿qué es lo que comenzará a manifestarse en mi vida? Bíblicamente, vemos que hay una relación entre el Evangelio y la justicia. Y lo vemos aquí en este texto. Él dice, no me avergüenzo del Evangelio, es poder de salvación. Es el poder de Dios para dar salvación. Luego escribió aquí, porque la justicia de Dios... Cuando somos salvos, y la única forma de ser salvos es por el mensaje del Evangelio, y cuando lo somos, eso va a manifestar justicia en nosotros. Seremos declarados por la gracia de Dios como justos, justos ante sus ojos. Otro modo de pensar en eso es ser justificados. Justificados de toda nuestra culpabilidad, nuestros pecados. Todo eso es perdonado a través de la obra del Mesías sobre ese madero. Esa cruz, ese mensaje del Evangelio, que revela lo que hizo el Mesías para que podamos ser justificados. Y aquí hay una parte importante que agregar, justificados eternamente. Así que sigamos leyendo. Porque la justicia de Dios en este, ahora bien, en este, significa para la mayoría en este Evangelio. Pero, debemos entender, que de acuerdo con el idioma griego, el hombre añadió las pausas, los acentos, las comas, todo eso. Nada estaba en el texto original. Y si solo miramos las letras, sin prestar atención a lo que el hombre añadió, podría ser igualmente entendido como, en, él. Y la razón por la que quiero decir esto, es porque el Evangelio realmente no es un mensaje, sino que el Evangelio se centra en una persona. Eso es lo que debemos entender. Así que, esta justicia de Dios se encuentra, yo diría, en él. Y vean lo que dice, es revelada en él, pero en él va primero. ¿Por qué? Para poner énfasis. Entonces, leamos todo el verso. Porque la justicia de Dios, en él, es revelada. Y luego dice, de la fe, o a partir de la fe, hacia la fe. Traduje esto literalmente, y tenemos dos preposiciones, ek, y la palabra eis, que significa, de la fe, o a partir de la fe, y hacia la fe. Ahora bien, a mí no me gusta la traducción en inglés, nueva versión internacional, porque no es una traducción literal. Es una interpretación deficiente de la Escritura. En esa versión dice, la cual es por la fe, de principio a fin. Esa frase de principio a fin, no está en el original, ni tampoco está la cual. Todo esto lo agregó el hombre, y no está en el texto original. Y es una interpretación errada. ¿Qué significa eso de que, de la fe, o por la fe, y hacia la fe? Esto es lo que nos dice la Escritura. Y va en línea con todo lo que hemos venido hablando hasta ahora, que es lo siguiente. A partir de la fe, cuando te mueves por la fe, eso va a llevarte hacia la fe. ¿Qué significa? Que vas a crecer, que vas a madurar. Así como Pablo dijo antes, que su motivación era fortalecer a esa congregación. Y eso es lo que estaba diciendo aquí. Y vean que está siendo fortalecida. Tengo fe, me muevo por la fe. Es decir, esa fe se desenvuelve para llevarme a una fe más fuerte y más grande. Y el resultado de eso afectará el modo en el que vivo. ¿Cómo lo sé? Sigan leyendo. Tal como ha sido escrito. Y luego él citó el libro de Abacuc, capítulo 2, verso 4, donde dice, Y el justo, o el justificado, es la misma palabra en griego, que describe a quienes han sido justificados y por tanto habla de esos que son justos ante los ojos de Dios. Así que el justo, o como quieran traducirlo, más el justo por la fe, es decir, como resultado de la fe, vivirá. Eso quiere decir que vas a vivir de acuerdo con la fe. Eso te va a sacar de donde estabas para llevarte a una expresión más poderosa y agradable de esa única fe, la fe en el único Dios, a través del Mesías Yeshúa. Hey, qué bueno que estás viendo este video acá en nuestro canal de YouTube. Así que quiero invitarte a que te suscribas y estés pendiente de todo el contenido que vamos a estar subiendo en nuestro canal para que puedas ser de muchísima bendición para tu vida. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de todo nuestro contenido.